Este fin de semana se sentirá el rugir de los motores en la última válida del Campeonato Nacional de Secuitos en el Autódromo Internacional de Yabarcocha. La competencia se cumplirá el sábado 9 de noviembre. Un día antes se realizarán las pruebas clasificatorias. El viernes y sábado tenemos la última válida del Campeonato de Automovilismo aquí en Yabarcocha. El día viernes tenemos todo lo que son recepción de equipos y a la tarde comenzamos ya con prácticas, clasificaciones. El día sábado tendremos warm-up y a la tarde tendremos la competencia. El día sábado será la competencia a partir de las 3 de la tarde. Y obviamente esta competencia es en honor al ingeniero Juan Espinosa, quien era el presidente de la FEDA y uno de los mentalizadores de todo tipo de eventos automovilísticos. Según los organizadores, esta válida contará con la intervención de 40 pilotos distribuidos en 5 categorías. Los pilotos que participan en el Campeonato de Rally también, algunos de ellos han bajado las suspensiones, han hecho algunos arreglos en sus vehículos para poder estar aquí en este homenaje a Juan. Obviamente ellos no van a puntuar por el Campeonato Nacional, pero estarán toda la gente que ha estado participando en este Campeonato a lo largo de este año. Y más los que se han sumado de Rally, posiblemente vengan también los autos clásicos y gente del Cati. El Club de Automovilismo y Turismo de Iba Uracati también registrará un nombre oficial como un homenaje póstumo a un ex piloto y dirigente. En la sesión de directorio se decidió dar el nombre del ingeniero Juan Espinosa, ponerle a la que es conocida como Sala VIP del autódromo, llevará ahora el nombre del ingeniero Juan Espinosa. Obviamente habrán otros homenajes también que se los podrá observar durante el desarrollo de la competencia. En cuanto a la situación del Campeonato Nacional, se manifestó. Hablando de equipos, obviamente está a la cabeza en lo que tiene que ver a prototipos de fuerza libre. Es una satisfacción que Francesca Cosaglio vuelva a correr también en esta gran final. La fuerza libre número uno, la disputa está entre Marcelo Ron, Carlos Ayala y Mauricio Muncayo. En la categoría de hasta 2.000 centímetros cúbicos, el imbaureño Diego Morán está ya con el Campeonato Nacional. En lo que tiene relación a la de hasta 1.600 centímetros cúbicos, es lamentable que Fernando Madera no alcance a lo que él se propuso que era el Campeonato dentro de su categoría. Los hermanos que eran en la categoría más baja, obviamente están ya apunteando. Adicionalmente se indicó que el público tendrá acceso libre al evento tuerca, por lo que se pronostica una importante asistencia. El día viernes tenemos todo lo que tiene que ver con prácticas controladas y clasificaciones. Para el día sábado en la mañana tenemos la puesta a punto de motores, que son los warm-ups en las diferentes categorías. Un intervalo a mediodía en el que posiblemente intervengan la gente del karting, haciendo un homenaje a Juan. Y luego pues a partir de las 15 horas arrancaremos ya con las dos mangas del campeonato, la final del campeonato de automovilismo en la modalidad circuitos. Finalmente quedó la invitación para nuestra visión. Decirles que nos acompañen, que vengan a vivir el día viernes y el día sábado momentos de vértigo, de velocidad. Como ha dicho Marcelo, en esta ocasión se rendirá un homenaje a quien ha sido el impulsor permanente del automovilismo en el Ecuador. Como es el ingeniero Juan Espinosa, el CATI se une también a un grupo de amigos. Va a ser una verdadera fiesta el día sábado desde el mediodía hasta horas de la tarde y la noche. O imágenes de Alex Godoy Hugo Bonilla Travesía Deportiva